Hay mucha preocupación en el parque Tunari, realmente se veía incluso desde la ciudad de Cochabamba como el fuego estaba incrementándose. Pero estamos junto a nuestro periodista Tiago Torrico, vamos a ver cuál es el informe que nos dan en este momento. ¿Estás con el SAR? Confírmame, Tiago. Así es Claudio, en el SAR de Bolivia, porque desde la jornada de ayer, dos hileras de fuego, pero se veían desde diferentes puntos de la ciudad. Los incendios no se han entregado en Cochabamba, por eso que para que se vea un reporte más exacto nos encontramos con Renan Salinas, precisamente voluntario del SAR Bolivia. Renan, muy buenos días, coméntanos por favor el tema de la afectación, ¿ya ha sido controlado este incendio primero? Buenos días a toda la teleaudiencia de Bolivisión, así es bueno, ya anoche se ha controlado el incendio, eso de las ocho y media más o menos. Este ha sido un foco que se ha reactivado de más de 24 horas, porque este incendio ha empezado el día domingo 6 de agosto, pasó el mediodía a las una y media, más o menos nos hemos desplazado. Y se ha logrado controlar en horas de la tarde, prácticamente en la noche, ¿no? Ocho y media igual. ¿Cuál es la afectación? ¿Algunas hectáreas tal vez, cuantificadas? Aún no se tiene, ¿no? Eso bueno, está trabajando la gobernación, juntamente con el SERNA para cuantificar, pero bueno, en su mayoría ha sido pajonal lo que se ha quemado, ¿no? ¿Viviendas cerca tal vez? No, no, no se tenía viviendas cerca, gracias a Dios. Está bastante alejado de la zona poblada, pero podía haber llegado, ¿no? Si es que no se logra controlar. Para puntualizar, este fin de semana, ¿cuántos incendios hemos tenido en Cochabamba? Ah, sí, bueno, el día domingo se han tenido dos, uno entre Sacaba, Colomi y Tiraque, cerca de la represa de Huirquini, Huirquini Casa, y el otro en el parque Tunari, estos dos incendios que se han tenido. ¿Alguna persona herida, afectada por esta situación? No, gracias a Dios no se ha tenido ninguna baja. Perfecto, Real, te agradezco un montón, y es que la situación realmente llama mucho la atención, porque recordemos que estamos en época seca, y sobre todo los chaqueos es lo que más predomina, y acá quien paga las consecuencias es nuestro pulmón, hablamos del parque Tunari. Eso, Tiago, esa es la pregunta, si es que ha sido provocado este incendio, o es que realmente ha sido accidental, ¿podrías transmitírsela, por favor? ¿Se sabe algo acerca de eso? No, no, no se tiene, bueno, generalmente esos incendios no son provocados, bueno, a causa de, ¿no?, que la gente en esta temporada chaquea, ¿no?, para poder limpiar su, ¿no?, su terreno y para plantar. Ese es el informe que nos están dando en este momento, lamentable, porque este es un área protegida, y por el Ejército Supremo hace muchísimo tiempo que, pues no debería pasar esto, hay muchas personas que ahí, hacen chaqueos en una época donde efectivamente, según nuestro periodista que nos decía, es una época seca, así que nosotros vamos a estar atentos a esta información, si es que se va a reavivar el fuego, y más adelante, obviamente, con más información acerca de ese tema.